Música Bueno, en fin, comencemos Bueno amigos, esto es Las teorías más aterradoras que conoces De qué rollo Este es un canal de Red, vamos a darle click Este es un canal de los bots, señores Porque es increíble Hmm, qué raro, porque la vaina está mostrando otra cosa Bueno, en fin, vamos a ver ¿Cuál es la teoría más aterradora que conoces? ¿Cuál es la teoría más aterradora que conoces? Bueno, yo, hasta donde sé, creo que la teoría más aterradora Que yo personalmente conozco Es la teoría del gran filtro o la del bosque oscuro Así que vamos a ver si alguien la menciona O son mamadas mías La teoría de que mi madrastra sigue dejando cosas Por accidente, en mi casa Porque lenta y discretamente se está mudando Yo tuve una novia que estaba haciendo eso Y me podía dar cuenta Fue algo molesto que ella nunca lo pidiera Pero me impresionaba lo bien que hacía su jugada Verga, yo pensé que íbamos a comenzar con teorías de terror Y no con estas cosas La teoría de que los últimos momentos de conciencia Antes de fallecer Se pueden sentir como una eternidad Y donde tu mente puede crear realidades enteras Desde hermosas hasta horripilantes Así que la posibilidad de tener un sufrimiento eterno Es completamente posible Eso sería perturbador Porque imagínense Es que te estás muriendo Y el cielo o el infierno va a ti Es toda esa eternidad Sería despreciable Hace años cuando estaba saliendo Con la que ahora es mi esposa Siempre que íbamos a hacer el sabroso Su madre llamaba Fue extraño Y luego fue asqueroso Cuando encontramos la cámara escondida Cuando la ayudé a mudarse De que nuestro mundo No tiene forma de ver a su alrededor Porque estamos en una vida de tres dimensiones Es posible que vivimos entre otros seres Cosas y eventos Que no podemos experimentar Porque estamos en tres dimensiones Y ellos no Bueno, es verdad Que podemos solo ser un cerebro En el sótano de alguien Y ese cerebro se imagina Toda nuestra vida Y a todos los que conocemos Ah, la teoría del frasco Es terrible La teoría de que Carson Wentz Y el príncipe Harry Cambiaron vidas en el 2019 Y por eso Wentz apesta en el fútbol Y Harry dejó la realeza Casi nada Si el cuerpo humano Siente un trauma Que no puede combatir Apaga el metabolismo Bombea endorfinas Y se pone en un estado disociativo Libre de dolor Bueno, sí, eso es terrible, ¿no? El cuerpo es Maravilloso Pero a la vez es perturbador Y poco eficiente Para ser honesto En esencia Se apaga Se ha visto en accidentes De avión Y otros lugares Básicamente tu cuerpo Se puede apagar a sí mismo Bueno, eso ya lo sabía No es una teoría Sino la realidad La esquizofrenia Le puede pasar a cualquiera A cualquier edad E incluso a gente Completamente sana Imagina estar normal Y luego levantarte Un día viendo Y oyendo cosas Que no existen Eso es realmente aterrador Que tenemos demasiado Poca información Sobre lo profundo Del océano Que no sabemos realmente Que hay ahí abajo La que me espanta Es una sobre un chico Que fue visto Por última vez En un aeropuerto Hay videos De él corriendo A toda velocidad En el video De las cámaras De seguridad Puedes verlo Huyendo del lugar Nunca lo volvieron a ver Hay muchas teorías Sobre lo que Este creo que es un tipo Alemán Pero bueno No fue en Alemania Que pasó No es que fuera alemán Pero Fue en Alemania Que pasó esto Ya va Fue en Alemania Que pasó esto Así que Pero ninguna En la que me quiera meter El efecto mariposa Me hace sentir Que decidir Si usar camisetas negras O blancas Incrementaría O disminuiría Mis oportunidades De fallecer joven Por cierto Estoy usando Calzoncillos azules Me pregunto Que pasará Los humanos Están asustados De cosas Que los imitan Perfectamente La teoría Es que desarrollamos Esto porque Había algún tipo De depredador Que nos imitaba Para Pero nunca Supimos Que le pasó No Aquí lo que pasa Es que Por lo que recuerdo Supuestamente Lo que ocurre Es Los neandertales Se parecían mucho A los humanos Pero a la vez No Y eso Se volvió Porque eran Competencias directas Con los humanos Y eso era Un desastre Si te tocaban Tú Con esto Pero bueno Por suerte Eso ya no Ya no pasa Ya va Nadie me está Viendo Como que soy un idiota Hablando solo Pero bueno Continuemos Muchos mencionan La paradoja De Fermi Para explicar La falta De evidencia De vida Extraterrestre Cuando se supone Que deberíamos Estar viendo Vida alienígena Por todo el universo Pero aquí está Otra explicación Aterradora Si estás buceando Encima de un arrecife De coral Y sabes que ahí Deben haber peces Por todos lados Pero no ves ninguno Lo más seguro Es que ellos Aprendieron que por alguna Razón es mejor Permanecer escondidos Y dado que tú eres Alguien que está ahí Por primera vez Es muy probable Que no es de ti De quien se esconden Es aterrador Que hay miles De Ahí afuera Que solo se mezclan Con el resto De la sociedad Y viven vidas normales Muchos nunca Serán atrapados Que probablemente Estés consciente De todo lo que te pasa Durante una cirugía La anestesia impide Que te muevas Y después te hace Olvidar todo Cuando me quitaron Las muelas del juicio La enfermera me dijo Que los pacientes Aún podían seguir Parcialmente Las indicaciones Que les daba el dentista Mientras estaban Con anestesia Solo no recuerdan Nada después Cuando me pusieron Anestesia Ni siquiera recuerdo Quedarme dormido Oigan pero A mí me pusieron Anestesia Para sacarme Bueno para Arreglarme Un tratamiento Haciendo un tratamiento De conducto Era local Pero si les voy A ser honestos Yo me sentí Mega aterrado Por la sencilla razón De que No De que O sea No sentía No sentía la cara Ni la boca Y yo me quedé Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tuve una cirugía De ojos Hace unos años En la que necesitaba Estar consciente Para poder mover Mi ojo A donde me lo pidiera El doctor Me sentí Completamente Paralizado Por la anestesia E incapaz De hablar Pero aún sentía Mucho de lo que Me estaban haciendo Después de un rato El doctor Creo que se preocupó De mi frecuencia cardíaca O mi respiración Y me preguntó Si todo estaba bien Y le subió A la anestesia Pero rayos Parecieron años Recuerdo el pánico De tener dolor Pero no recuerdo El dolor en sí Ahora tengo mucho miedo De las cirugías Y la anestesia Otra teoría Que conozco Es que al momento De dar a luz El cerebro de la mujer Se llena de químicos Del amor Que hacen que se apegue Más al bebé Pero también adormecen Su memoria De que tan doloroso fue De otra forma Las mujeres Tendrían un increíble Estrés postraumático Y nunca decidirían Pasar por eso otra vez Es que eso es lo que pasa Del cuerpo De la mujer Emite hormonas Para que quieras al bebé Y por eso es que Hay casos raros Donde las mujeres Cuando esto no pasa Las mujeres Rechazan al bebé Aún si no tuvieron Tanto seré postparto Algunas personas Tienen experiencias Cercanas al fallecimiento Extrañas Me permito atribuir A algunas de ellas A daños cerebrales Y otras como Legítimas Sin embargo Nunca seré capaz De decir cuál es cuál Las visiones Que tienen en ese momento Me dan una cálida Sensación de seguridad No puedo imaginar Lo pacífico Que debe ser Fallecer y ver A tus seres queridos Ahí para asegurarse Que llegues a salvo Al otro lado Es más una historia Que una teoría Pero se relaciona A algunas Y eso me hace pensar Que pueden ser reales Cuando era joven Tuve este pequeño Perro de peluche Una noche Mis hermanas y yo Que dormíamos En el mismo cuarto Estábamos jugando Y yo tomé el peluche Con las dos manos Y lo aventé a la pared Justo en frente De mi cama El peluche golpeó La pared Y cayó detrás De lo que sea Que estaba frente A mi cama Y nunca lo volvimos a ver Yo me levanté Inmediatamente Aquí tenemos Disculpen Tengo que pasar A saludar a un amigo Bueno No sé si es el amigo O no Pero Uff Se atrevió Tanto Esperen un segundo Oye pero Yo no le dije Nada Este ¿Qué le digo? Ya sé Ah ya sé Yo voy arriba Y yo WTF Literalmente Se vino Es como que Viene tus viejos Y dice Hola ¿Qué tal? Vamos a darle un poquito Hola ¿Qué tal? Es que luego Pues ya Te he dado el directo Ya conseguiste La Es Es King Quetzalcóatl ¿Cómo se cree? Y mi mamá Dijo Sal Coat Vamos a ver si lo lee Vamos a ver si lo lee Señores Porque quiero saberlo Bueno Bueno no me leyó Así que nos vemos Así nos vemos Continuemos con el directo del terror Vamos a ver Quien se nos asoba por aquí 0.07 segundos La visualización No Qué terrible esto Mediatamente para recogerlo Pero ya no estaba en ningún lado Pusimos el cuarto patas arriba Pero nunca lo encontramos Todos vimos lo que pasó Con el tiempo ese cuarto ha sido vaciado Reacomodado Se han pintado las paredes y todo Pero el peluche nunca apareció Simplemente se esfumó La teoría del cuello de botella de Gaia Básicamente la razón por la que nunca hemos encontrado Ni hemos sido contactados por aliens Es que todos están fallecidos Cada especie alienígena que evolucionó A una forma de sociedades avanzadas Eventualmente superaron su planeta Y se destruyeron a sí mismos La teoría de que todos somos inmortales cuánticos Y cuando alguien fallece en nuestra realidad Siguen viviendo en una realidad donde no fallecieron La teoría de que estoy en un asilo En el 2060 Y solo estoy reviviendo este momento En agosto del 2022 Ay, qué triste La cosmología puede ser aterradora Por ejemplo Yo recientemente aprendí sobre los viajes sin salida Hay algunos destinos que nunca deberías intentar Es posible viajar tan lejos de donde empezaste Que la expansión del universo excederá la velocidad A la que estás viajando No puedes volver a casa porque Casa está retrocediendo mucho más rápido De lo que tú puedes viajar No puedes llegar a tu destino Porque también está avanzando más rápido De lo que tú puedes viajar Ya no puedes llegar a ningún lado Lo único que puedes hacer es alejarte de todo No puedes llegar a ningún lado Aunque viajes para siempre La combustión espontánea Vi un episodio raro pero cierto Sobre esto de pequeño Y me convencí de que algún día Simplemente estallaré en llamas Ya lo superé Pero ese fue mi peor miedo por mucho tiempo No, lo de la combustión espontánea Donde yo sé Es básicamente que Era gente que se le dio puntos muy malos Como las que fumaban Estaban en un colchón combustible Tomaban alcohol puro Y eso causó la combustión Por lo que sí Es posible pero no en ese modo Aunque bueno pues Este es extraño Si lo piensas bien Cuatro visualizaciones Pero que raro Porque nadie nunca comenta nada Espérame un segundo Que necesito ver esto Ok Bueno volvamos a lo de siempre Hay una teoría de que el universo Se está expandiendo y comprimiendo Al mismo tiempo Y repetidamente por siempre Y que con cada expansión Revivimos la historia Una y otra vez Pero con pequeñas diferencias ¿Recuerdan aquella vez Que tuvieron un déjà vu? Algunas personas piensan Que estás viendo Una versión anterior de la historia Esto significa que estás atorado Reviviendo tu vida para siempre Es un giro más oscuro En la idea del multiverso O sea que todo el mundo Va a ser pobre para siempre Y miserable para siempre No vale Dame una esperanza De algo bueno Por favor Porque esto es terrible En algún momento del futuro Si es que no desaparecemos antes Los humanos probablemente Serán capaces De hacer bioingeniería En sí mismos Para nunca fallecer Por la edad Lo más probable Es que solo la gente Más rica del mundo Obtengan esto Fundando una élite inmortal De dinastías Que serán capaces De gobernar naciones Por ellos mismos Mientras que la gente común Seguirá falleciendo como siempre Ahora la gente piensa En el fallecimiento Como algo normal e inevitable Como parte de nuestra naturaleza Pero entonces En ese futuro hipotético Fallecer será visto Como una enfermedad Cuya cura solo pertenece A ciertas personas No lo creo Que nadie tiene ningún libre albedrío Y que todo en tu futuro Ya está predeterminado ¿Qué significa libre? Siéntate en silencio Y analiza tu mente Observa el siguiente pensamiento Que te llega ¿Tú decidiste pensar eso? ¿De dónde vino? ¿Importa? Si todo está predeterminado Pero tú no puedes determinarlo ¿Cómo es eso funcionalmente Diferente de las cosas Que son indeterminadas? ¿Cuál es la alternativa Al determinismo? Si no es posible deducir Lo que pasa De lo que pasó antes Eso significa Que la aleatoriedad Nos gobierna De alguna forma Si falleces por decreto Lo último que verás Es tu cuerpo sin cabeza Puede que sea O no sea una teoría Pero lo primero que pensé Fue en ese sentido Te lo agradezco mucho Porque Este día fue duro Ayer tenía planeado Hacer un directo Pero No pude Gracias Gracias por pasarte por aquí Ya estoy que yo de Yo de la De las lágrimas Pero bueno Gracias Sentimiento que tienes Cuando estás en la cima De un edificio Y piensas Y que si salto O cuando estás conduciendo Y piensas Y que si me estrello Bueno En realidad eso tiene un nombre L'appel du vide En francés significa La llamada al vacío Siempre he pensado Que es alguna presencia etérea Llamándote a la oscuridad No O sea A mí me ha pasado esto Que No sé Tú ves algo que está mal Y de repente La mente te dice Hazlo Y tú me quedas como ¿Qué? Y tú O sea Y tú de repente Tú piensas Después tú te preguntas Espera ¿Por qué pensé eso? Y Y tú te Pones como ¿Qué? Es como raro ¿no? Durante el accidente Del Challenger De 1986 El equipo en tierra Tenía los signos Que Básicamente El tamborado Tenía un sistema Manual Que se activaba En caso de emergencia Para meter oxígeno A los trajes Y en el Challenger Si no me equivoco Tres de ellos Se activaron Por lo tanto Tres astronautas Sobrevivieron a la explosión Pero murieron Cuando se estrellaron Contra el océano Es lo que tengo entendido Vitales de los astronautas Después de la explosión Los astronautas Seguían vivos La teoría dice Que ellos Seguían conscientes Todo el tiempo Hasta que cayeron Al océano La teoría De que las velas Aromáticas Empezaron a recibir Pésimos comentarios Al mismo tiempo Que el bicho Llegó a los Estados Unidos Hace que te preguntes Cuánta gente Tuvo síntomas leves Incluso antes De que supiéramos Del bicho Siendo la pérdida De olfato Y justo uno De los síntomas principales Oye Eso es Oye ¿Te acuerdas Que esto? Ah, gracias Ok, ya entendí Que de lunes a viernes No puedes estar Bueno, de lunes a viernes Creo que yo tampoco Puedo hacer mucho directo Pero Voy a intentar Ya que este mes Como tengo Un poco más De maniobrabilidad Podría hacerlo Pero gracias Por estar aquí Que el número De gente Que se pierde Por año Expresado En porcentajes Es el mismo Porcentaje Que el número De animales Que son tomados Por depredadores De las manadas Eso insinúa Que estamos Siendo cultivados Es extraño ¿No? Que el universo Es infinito Y puede haber Millones de organismos Vivos Que saben de nosotros Y tienen significativamente Mejor tecnología Y pueden eliminarnos En cualquier momento Pero eligen Dejarnos Porque saben Que nosotros Nosotros no sabemos Sobre ellos Parecido a algunas tribus Que han vivido recluidas Y no saben Que nosotros Estamos así De civilizados Y tecnológicamente Avanzados Que el evento De Roswell Se suponía Sería una misión De bienvenida Un viaje Para ver Si valía la pena Compartir la tecnología Con nosotros E incorporarnos A una liga galáctica Nosotros Masacramos al mensajero Y reutilizamos La tecnología Para construir Cosas horribles Por lo tanto Nos pusieron En cuarentena Y permaneceremos Alejados De la comunidad Galáctica Para siempre No, no creo Que el control Mental Este Bueno El control mental Si existe Pero no como La gente cree Es algo que nunca Se hará público Porque quien sea Capaz de perfeccionarlo Primero Estaría en la posición De usarlo Con quien sea Que estás falleciendo Y solo estás Recordando todo En tu momento final Es como una explicación Al efecto Mandela Recuerdas algo Un poco diferente Mientras los recuerdo En tu mente Se deterioran En tu cerebro moribundo Esto es algo Esto es algo cliché Pero la teoría De que toda tu vida Has estado en coma Y te lo estás Imaginando todo Tu familia En realidad No es tu familia Y todos Y todo No existe Luego cuando despiertes Tendrás que vivir Toda una vida Otra vez Tengo más Entre la escuela A las 5 de la mañana A las 7 de la noche Es muy feo Tener que vivir allí O sea No veo a mi familia En días Sí Eso es triste Chayam Chiquito Te entiendo Mira Por cierto Cuando puedas Vete el video Del pastel Casero y chocolate Oye ¿Cómo es que El video De la broma De Unity Tiene más Vizas Que el video De los memes Me estoy poniendo raro Con estos Mis videos Me están poniendo viejo Pero Ahora que lo pienso bien Ya Vamos a ver Quiero Que dame un segundo Para ver ¿Cuál fue el primer video Que hice de VTuber? Porque no me creo Que tenga 400 Espeque videos Hmm Ah Si Diez meses Diez meses Reaccionando Los juegos Alemanes Son distintos Ese fue mi primer video Como VTuber Y eso fue hace 10 meses Eso quiere decir Que En diciembre Ah Si Fue en diciembre Que tuve esta vaina Bueno amigos Continuemos El BACR Puedes ir caminando Por ahí Ocupándote De tus propios asuntos Y de repente Apareces En un extraño Limbo dimensional Donde solo hay Pasillos sin fin Que no llevan A ningún lugar De que el mundo En realidad Se acabó Con el descubrimiento De la partícula Del bosón De Geeks Así que básicamente Estamos viviendo En una simulación Porque el mundo Se destruyó Que todos esos efectos Mandela Son porque el creador De la simulación Tuvo errores Ah no creo Son muy Bueno este fue el de ¿Cuál es la teoría Más aterradora De qué rollo De Reddit Que bueno Pues si lo piensas bien Hay unas muy buenas Y otras que son como Sí pero ese fue El primer video Pero el primer video Como yo siendo VTuber Es reaccionando A los juegos alemanes Son distintos Si mal no me equivoco Fue ese Que fue hace 10 meses Porque el primer video Del canal Fue haciendo una muralla En Minecraft Y eso fue hace 3 años Sí Hace 3 años Y mi primer video Tuvo 51 visitas Y el otro tuvo O sea Y me parece raro Porque el acto Tenía un disco A duro Normal Esa de Y no era tan lento Ni rápido Ay como cambian las cosas Cuando se actualiza el Windows Te destruyó de todo Bueno Siguiente